¿Cómo mantenernos llenos del Espíritu? Cuando Paderewski ofreció por primera vez un concierto ante la Reina de Inglaterra, ella le dijo entusiasmada, Señor Paderewski, usted es un genio. Él le contestó, gracias Majestad, quizás usted tenga razón, pero antes de llegar a ser genio, yo no era otra cosa sino un esclavo de la disciplina de la perseverancia. Cuéntese a sí mismo de aquel genio de la inventiva llamado Thomas Alva Edison, que después de haber fracasado en 30.000 experimentos, se le preguntó si al fin y al cabo no se sentía desalentado con tanto esfuerzo inútil. respondió, no, he encontrado 30.000 cosas que no sirven para nada. Lo más importante no es ser lleno del Espíritu, sino mantenerse lleno de él. Para eso es necesario perseverar una y otra vez, y no desanimarse por los tropiezos, errores y caídas. Es necesario tomar la decisión firme de obedecer a Dios y llevar esa decisión a una disciplina guerrida y determinante, a pesar del mundo, el diablo y la carne, hasta que la obediencia a Dios sea nuestro mayor anhelo y deleite de cada día. ¿Qué crees que se debe hacer cada día para mantenerse lleno del Espíritu Santo? Nos hemos acostumbrado a depender tanto en lo que sentimos en vez de en los hechos en nuestro andar cristiano, que siempre tendemos la tendencia a dudar de la palabra de Dios y a cavilar sobre si Dios en realidad hará lo que la Biblia dice. Muchos han llegado a la conclusión de que vivían vidas sin poder y han pedido ser llenos del Espíritu Santo, pero unos días después pueden estar dudando sobre la validez de esta plenitud, porque no han experimentado grandes reacciones emotivas o cambios drásticos. Pero es por fe que debemos vivir y es por fe que debemos actuar. Solo así podremos mantenernos llenos del Espíritu. Mientras que ciertos ministerios del Espíritu Santo pueden incluir unas sensaciones, tales como la convicción de pecado o su consuelo y su poder, la Escritura no nos enseña a basar nuestra relación con el Espíritu Santo en lo que sintamos o como nos sintamos. Cada creyente nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo morando en él. Jesús nos dijo que cuando el Consolador viniera, él estaría con nosotros y en nosotros. Entonces yo rogaré al Padre, y él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. En otras palabras, Jesús está enviando a uno como el mismo para estar con nosotros y en nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros porque la Palabra de Dios nos lo dice. Cada creyente nacido de nuevo es habitado por el Espíritu Santo, pero no cada creyente es controlado por el Espíritu Santo y hay una marcada diferencia. Cuando andamos según nuestra carne, no estamos bajo el control del Espíritu Santo, aun cuando sigamos experimentando su morada. El apóstol Pablo nos habla sobre esta verdad y él usa una ilustración que nos ayuda a entenderla. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Mucha gente lee este verso y lo interpreta creyendo que el apóstol Pablo está hablando contra el vino. Sin embargo, el contexto de este pasaje es sobre el caminar y el luchar del creyente que está lleno del Espíritu. Por lo tanto, hay algo más aquí que solo una advertencia acerca de tomar mucho vino. Cuando la gente está embriagada con mucho vino, exhibe ciertas características, se tambalea, su hablar se entorpece y su juicio se daña. El apóstol Pablo establece aquí una comparación. Así como hay ciertas características que nos permiten percibir que alguien está controlado por la embriaguez del vino, también debe haber ciertas características que nos permitan ver que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo. Leemos en Gálatas 5.22-24 acerca del fruto del Espíritu. Este es su fruto y es mostrado por los creyentes nacidos de nuevo que caminan bajo el control del Espíritu. El tiempo del verbo en Efesios 5.18 indica un proceso continuo de ser lleno por el Espíritu Santo. Puesto que es una exhortación, se deduce que también es posible no estar llenos o controlados por el Espíritu. El resto del capítulo de Efesios 5 nos dice las características de un creyente lleno del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. No somos llenos del Espíritu porque sintamos que lo estamos, sino porque este es el privilegio y posición que tenemos en Cristo. El ser llenos o controlados por el Espíritu es el resultado de caminar en obediencia con el Señor. Este es un don de gracia y no un sentir emocional. Las emociones pueden y son engañosas y podemos fabricarnos un frenesí emocional que provenga puramente de nuestra carne y no del Espíritu Santo. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habiendo dicho esto, no podemos descartar que haya momentos en que podemos encontrarnos inundados por la presencia y el poder del Espíritu, y esto con frecuencia es una experiencia emocional. Cuando eso sucede, es un gozo como ningún otro. El Rey David danzaba con toda su fuerza cuando ellos trajeron el Arca del Pacto a Jerusalén. Experimentar el gozo por el Espíritu es comprender que como hijos de Dios estamos siendo bendecidos por su gracia. Así que, definitivamente, los ministerios del Espíritu Santo pueden involucrar nuestros sentimientos y emociones. Al mismo tiempo, no debemos basar nuestra seguridad de tener el Espíritu Santo en la manera en que lo sintamos. En esta lección veremos seis consejos prácticos para mantenernos llenos del Espíritu. Primer consejo. Tomando tiempo para meditar en las siete verdades básicas de la fe. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra meditar? Quizás pensaste en un monje en lo alto de una montaña o algo similar. Esto ocurre porque tenemos una idea equivocada de qué representa la meditación. Muchos creen que la gente religiosa o espiritual son los únicos que lo practican, o simplemente piensan que es una pérdida de tiempo. Así como estos existen muchos mitos sobre la meditación, pero después de escuchar sus increíbles beneficios, te darás cuenta que es algo fundamental en nuestras vidas. El primer beneficio es que cambia la estructura biológica del cerebro. Así es, cambia de tamaño. En el 2011 se realizaron varios estudios por investigadores de la Universidad de Harvard. Descubrieron que con solo meditar por ocho semanas se observaban cambios físicos en distintas áreas del cerebro. Una de ellas es el cingulado posterior. Esta se encarga de controlar la divagación mental, lo cual significa que nuestra concentración mejora considerablemente. También se observó un aumento en el grosor del hipocampo izquierdo. Este es el responsable del aprendizaje y la memoria. Así mismo se registró un crecimiento de materia gris en la unión temporoparietal. Esta se encarga de la compasión y la empatía. En pocas palabras, todos estos cambios al cerebro nos ayudan a distraernos menos, a estar más enfocados, a tener mayor facilidad para aprender, retener información y a mejorar nuestra perspectiva en interacciones sociales. Pero la meditación no solo hace crecer las partes buenas del cerebro, también reduce el volumen de la amígdala, la cual se asocia con miedo, ansiedad y estrés. Así que serás menos propenso a experimentar esas emociones negativas. El segundo beneficio es que ayuda a superar malos hábitos. Esto se debe a que la meditación estimula el crecimiento de la corteza dorsolateral prefrontal. Esta es responsable de la toma de decisiones y la fuerza de voluntad. En el 2014 hubo un estudio dirigido por la doctora Sarah Bowen, en donde tomaron a un grupo de alcohólicos y lo dividieron en dos partes. Uno de los grupos practicó la meditación por 8 semanas, mientras que el otro llevó a cabo el típico programa de 12 pasos. Los investigadores esperaron un año a ver qué resultados se obtenían en ese plazo. Se dieron cuenta que solo el 8% del primer grupo había recaído, a comparación del 20% del segundo. El tercer beneficio es que es extremadamente sano. Un estudio realizado en adultos mayores descubrió que la meditación disminuye la cantidad de proteína C reactiva en la sangre. Esta proteína está directamente relacionada con el desarrollo de enfermedades cardíacas. Además, en otro estudio se observó a un grupo de pacientes con hipertensión y descubrieron que con solo 3 meses de meditación, los pacientes fueron capaces de disminuir drásticamente su presión sanguínea. Y eso no es todo. El estudio más impactante de todos fue el que se llevó a cabo en el 2010 por Elizabeth Blackburn, ganadora del premio Nobel de Medicina. Elizabeth descubrió que la meditación tiene un efecto en el cuerpo a un nivel genético, ya que puede proteger la longitud de los telómeros. ¿Pero qué son los telómeros? En términos básicos, son un indicador de envejecimiento. Entre más avanzadas sea la edad, más cortos serán. Es un proceso inevitable. Lo que sí se puede conseguir es ralentizar este acortamiento continuo. El ejercicio y una buena alimentación son dos formas efectivas de lograrlo, pero una tercera y también muy efectiva es meditando. Después de conocer toda esta información, estoy seguro que la idea que tenías de la meditación cambió por completo. Como pudiste ver, no se trata de una práctica de hippies como muchos piensan, sino que es algo esencial para nuestra salud. Te quiero preguntar ¿Meditas en Dios o te estás perdiendo de los grandes beneficios que trae el hacerlo? ¿No sabes cómo hacerlo? Si esto es así, este mensaje te ayudará para que aprendas a descubrir el impacto que tendrá en tu vida meditar en Dios. A muchos les parecerá extraño que hablemos de meditación, pero meditar en Dios es el proceso de enfocarnos en pensamientos acerca de Dios, de su palabra y de su obra. Meditar en Dios no consiste en vaciar la mente, sino en llenarlas con pensamientos acerca del Creador. Ya que nuestras mentes se distraen con facilidad y a menudo olvidadizas, necesitamos apartar un tiempo especial para pensar en Dios y en lo que Él nos ha dicho. La meditación es un medio especial por el cual nos ponemos a disposición para ser instruidos por el Señor. Meditar en Dios nos traerá paz, tranquilidad, gozo, sabiduría y fortalecerá nuestra relación personal con Él. La meditación bíblica fue algo que Dios aconsejó y se convirtió en algo importante en muchos hombres que la practicaron. Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Salmo 63.6 dice, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. El Salmo 77.12 dice, Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. El Salmo 19.14 dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el Salmo 1, versículos 1 y 2 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Debemos tomar el tiempo para sintonizar nuestro corazón y nuestra mente con el Señor, reflexionar sobre sus palabras y recibir la ayuda del Espíritu Santo para interpretar sus instrucciones para nuestra situación en particular. Tal vez te preguntes, ¿Cómo puedo incorporar la meditación en Dios en mi vida? Primero, debes apartar un tiempo sin prisa. Segundo, necesitarás quietud. Tercero, necesitarás un poco de aislamiento. Cuarto, habla con Dios desde tu mente. Quinto, el silencio también es necesario. Y sexto y muy importante, usa la Biblia para meditar. Pensarás que es difícil meditar en Dios, pero todo lo que nos trae bendición requiere compromiso. Pide la ayuda al Espíritu Santo y toma la decisión de meditar hoy. Primera, Cristo murió y resucitó por nosotros. Romanos 4.25 Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Segunda, Dios derramó su amor en nosotros. Romanos 5.5 Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tercera, Dios nos ama y nos los muestra. Romanos 5.8 Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Cuarta, hemos muerto al pecado. Romanos 6.11a Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Quinta, estamos vivos para Dios. Romanos 6.11b Y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Sexta y séptima, estamos en la gracia, no bajo la ley. Romanos 6.14 El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Segundo consejo, permaneciendo en Cristo ¿Cómo se permanece en Cristo? Jesús mandó en muchas ocasiones que debemos permanecer en Él y describió los beneficios que esto conlleva. En Juan 6.56 En Juan 6.56 Jesús mandó, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y en Juan 15.5 Y en Juan 15.5 aseguró, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Aquí nos dice claramente que solamente podemos llevar fruto si permanecemos en él. En Juan 15.6 En Juan 15.6 advierte, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden, estableciendo el riesgo y el peligro de no permanecer en él. En Juan 15.7 promete la respuesta a nuestras oraciones cuando dice, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieren y les será hecho. En Juan 15.8-10 define la manera en que debemos glorificar al Padre, y tiene que ver directamente con permanecer en él. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardar en mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Podemos ver claramente que hay dos factores que determinan si permanecemos en Jesús o no. El perdón de pecados y el amor. Cada vez que pecamos, ya sean pecados de omisión, saber lo bueno y no hacerlo, o de comisión, hacerlo malo, no perdemos nuestra salvación, pero sí perdemos nuestra comunión con Dios. El pecado rompe, interrumpe nuestra comunión con Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero al pecar se cierran nuestros oídos para no oír, y nuestros ojos para no ver. Y lo único que podremos oír es la convicción de pecado del Espíritu Santo en nosotros, incomodándonos, impulsándonos y moviéndonos a limpiarnos de ese pecado con la sangre de Cristo, mediante la confesión a Dios de nuestro pecado. De ahí la importancia de la confesión de pecados, pues Dios es fiel y justo, como dice el Espíritu Santo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y de restaurar nuestra comunión con Él. De ahí la relevancia de celebrar la cena del Señor, porque al hacerlo, tenemos que ponernos a cuentas con Dios y limpiarnos. El segundo factor es el amor. No tenemos excusa para no amar, porque el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor no es un sentimiento, es una decisión de nuestra voluntad. Debemos decidir amar. Jesucristo nos manda que nos amemos unos a otros. Si no nos amamos unos a otros, también estamos rompiendo nuestra comunión con Dios y dejando de permanecer en Jesús. En ambos casos, debemos confesar nuestros pecados. En el primer caso, debemos decidir firmemente no reincidir y no volver a pecar. En el segundo caso, debemos decidir demostrar el amor a quien no lo hemos hecho, de manera práctica y visible. Se permanece en Cristo no teniendo ningún pecado sin confesar y amando a Dios y al prójimo. Primero, confesando nuestros pecados. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, amando a Dios y al prójimo. Primera de Juan 3.23.4.17-21 Y su mandamiento es el siguiente. Debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros, porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿Cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios, deben amar también a sus hermanos creyentes. El Hijo de Dios que experimenta la manifestación del Espíritu es aquel que adopta, como su propósito y como principio de su vida, el amor a Cristo y a sus semejantes, en vez del amor por sí mismo. ¿Qué dos cosas insubstituibles son las más importantes en nuestra vida cristiana diaria? Hay muchas cosas que son importantes en la vida cristiana diaria, así como las hay para la vida cotidiana. Sin embargo, hay que diferenciar entre lo importante y lo esencial, porque lo importante no siempre es esencial, pero lo esencial siempre es importante. Se puede prescindir de lo importante, pero no de lo esencial. Un bebé necesita muchas cosas para crecer sano, y todas son importantes, pero hay algunas que son indispensables, esenciales, y otras no, aunque no por eso dejan de ser importantes. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene muchos órganos, y todos son importantes. Los ojos, la nariz, las orejas, la boca, la lengua, los brazos, las piernas, el cerebro, el hígado, el corazón, los riñones, los pulmones, los intestinos, etcétera, etcétera. Todos los miembros de nuestro cuerpo son absolutamente importantes, y no pensaríamos ni quisiéramos nunca prescindir de ninguno de ellos. Sin embargo, hay órganos esenciales, sin los cuales la vida no puede continuar, como lo son el corazón, el cerebro, el hígado, y al menos un pulmón y un riñón. Podemos vivir sin ojos, o sin brazos, o sin piernas, o sin algunos órganos internos, pero no sin los órganos esenciales. Entonces, debemos poner suprema atención en cuidar y mantener los órganos esenciales para mantenernos con vida. Pero eso no significa que por eso no vamos a cuidar y mantener lo demás. En la vida cristiana, los dos órganos esenciales insustituibles son, sin lugar a duda, la oración y la palabra de Dios, pero no son las únicas cosas que debemos hacer. Algunos piensan que es lo único que necesitamos hacer para crecer espiritualmente y mantenernos llenos del Espíritu Santo, y llegan a creer que si hacen eso y perseveran, ya no tienen que hacer nada más. Pero eso sería equivalente a conformarnos con estar vivos, sin importar si no tenemos brazos, ni piernas, o un solo pulmón, o estar ciegos, o sordos, o mudos. Pero nadie decidiría eso para su vida. Del mismo modo, aunque es ciertísimo que las dos cosas esenciales, vitales, insustituibles en la vida cristiana son la oración y la palabra de Dios, el ejercicio de estas dos disciplinas espirituales nos debe llevar a practicar y ejercitar los cinco propósitos de Dios para nuestras vidas de manera equilibrada y balanceada, porque la salud viene del balance. Los propósitos de Dios para cada uno de nosotros son adoración, compañerismo, discipulado, evangelismo y ministerio. Y nuestro tiempo diario con Dios debe ir enfocado a poner en práctica la palabra de Dios, a llevarla a cabo, a ejercitarla. ¿Cómo? Demostrándole a Dios que lo amamos, adorándole en espíritu y en verdad, congregándonos regularmente y teniendo compañerismo con otros cristianos, siendo discipulados como mandó Jesús, aprendiendo a guardar todas las cosas que Él mandó guardar, testificando de nuestra fe a todos los que nos rodean, evangelizando a todos en nuestro entorno, sirviendo a los hermanos en la iglesia y a los necesitados en el mundo. Todo se puede resumir en aprender a servir a Dios, aprender a servirnos unos a otros y aprender a servir al mundo. Sin lugar a dudas son orar y leer. De la práctica disciplinada de estas dos cosas emana todo lo demás. Tercer consejo, orando cada día. Primera de Timoteo 2, 1, 2 y Efesios 6, 18, 19. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan. Que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Por nosotros, por todos los santos, por los pastores y líderes, por todos los hombres, por las autoridades, es importantísimo orar diario, pues es el único remedio para vencer las tentaciones. ¿Quién necesita la oración? ¿Dios? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué oramos tan poco? ¿Y cuando oramos, platicamos con Dios por deber? ¿O realmente es un placer? Bueno, tratemos de responder primero ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Será que estamos muy distraídos? Posiblemente, pero no creo que sea esa la razón principal. Nunca estamos demasiado distraídos para acordarnos de las cosas que verdaderamente nos gustan hacer. Por ejemplo, ¿se te ha olvidado o pasado por alto comer durante todo un día? ¿Por estar distraído? Posiblemente me vas a decir que sí algún día que tuviste mucha tarea. Pero a ver, ¿se te ha olvidado comer durante todo un día en donde ese día ¿Llevaron a tu casa una pizza extra queso? Claro que no, ¿verdad? Es cierto que las diferentes actividades de la vida pueden hacer que nos olvidemos de orar, pero en realidad hay otro factor por el cual oramos tampoco. Otra vez regresemos al Jardín del Edén. Verán, cuando entró el pecado no solo se rompió esa vía personal de comunicación con Dios, sino que también la naturaleza del ser humano cambió. No solo ya no podríamos hablar con Dios cara a cara, sino que no tendríamos el deseo de hacerlo. ¿Se acuerdan lo primero que hicieron Adán y Eva después de pecar cuando oyeron que Dios venía a visitarlos? Se escondieron. Y esto no solo por temor de ese momento, sino porque desde ese momento el ser humano tendría que luchar por querer y anhelar estar en comunión con Dios otra vez. El pecado nos separó de Dios. El deseo de estar en presencia de Dios fue reemplazado por el deseo de autosuficiencia, de estar sin Dios. Si comprendemos esto, podemos saber entonces por qué nos cuesta tanto trabajo orar por nuestra naturaleza y que oramos muy poco porque no tenemos el hábito. Pero, afortunadamente, eso puede ser cambiado. Y no solo puede, sino debe ser cambiado si queremos vivir como cristianos. ¿Cómo? Lo primero es entender que si no tienes el hábito de orar se te hará muy difícil comenzar. Pero no es tan difícil. Verás, tú no necesitas una oración estructurada ni contarle a Dios puras cosas bonitas. En realidad, si no tienes ganas de orar, dile a Dios que no tienes ganas de orar. Y, ¿sabes qué? Ya estarás orando. Así de sencillo. Entre más ores, más fácil se hará hacerlo, más y más, hasta formar un hábito de oración. Vayamos a la última pregunta. ¿Cuando oramos con Dios lo vemos como un deber o es un placer? Si lo vemos como un deber, yo creo que esto sucede porque no nos damos cuenta lo delicioso y emocionante que puede ser orar. ¿Por qué delicioso? Porque podemos deleitarnos en la presencia de Dios, así como cuando nos deleitamos al comer un helado de galletas Oreo. ¿Y cómo es esto? Pues es que es delicioso estar con alguien que te ama incondicionalmente. Es delicioso estar con alguien que te conoce y que quiere lo mejor para ti. Es delicioso hablar con alguien que le interese escuchar tus problemas, alegrías y cualquier asunto que sea importante para ti. No estoy hablando de delicioso al paladar, sino delicioso al alma. El salmista nos dice que si hacemos de Dios nuestra delicia, Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y créeme, esa promesa es más deliciosa que una pizza extra queso o un helado de galletas Oreo. ¿Y emocionante por qué? ¿Qué tiene de emocionante la oración? Cada vez que oramos nosotros tenemos acceso a la presencia del Rey del Universo y a sus tesoros. Cuarto consejo, leyendo a diario la Biblia, Mateo 4, 4 y Primera de Pedro 2, 2. Jesús le respondió, Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. El leer la Biblia todos los días mantiene nuestra vida espiritual fuerte y nos capacita para vencer. Quinto consejo, no contristando el espíritu. ¿Cómo se evita contristar al espíritu? Contristar significa angustiar, apenar, entristecer, deprimir, acongojar, enlutar, atribular, amargar, apesadumbrar, ensombrecer, consternar, conmover, causar aflicción o sufrimiento a una persona. El Espíritu Santo es Dios y al mismo tiempo una persona. Y dice la Escritura que sus sentimientos son muy profundos, pues es la esencia del amor de Dios, nos anhela compasión y nos ama profundamente. El Espíritu Santo estuvo en y sobre Jesús porque lo ungió el Padre y lo envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, nos pastorea, nos afirma, nos levanta, nos habla, nos eleva, nos da vida, nos llena, nos impulsa, nos mueve, habla por medio de nosotros, nos lleva al desierto para ser tentados, nos da gozo, nos enseña, nos guía, toda la verdad, nos hace saber el futuro. En pocas palabras, está relacionado con nosotros en todo lo que hacemos terrenal y espiritualmente, pero sobre todo es el Espíritu Santo, Espíritu de Santidad, el único atributo de Dios que es magnificado en la Biblia es su santidad. Los ángeles, los veinticuatro ancianos y los seres vivientes en el cielo día y noche no cesan de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que es y que era y que ha de venir. Entonces, hay dos cosas que entristecen, apenan, acongojan, enlutan, atribulan y apesadumbran, por así decirlo, al Espíritu Santo. En una sola palabra, lo contristan, el pecado y darle lugar a la carne. La Escritura dice claramente que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Afrenta significa hecho o insulto que ofende gravemente a una persona por atentar contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc. Cuando pecamos con premeditación, alevosía y ventaja, por así decirlo, afrentamos al Espíritu Santo, dicho en otras palabras, contristamos al Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, no se enoja cuando pecamos, se entristece, se acongoja, se apena, le duele en su corazón. El peligro es que si persistimos en el pecado, en no querer cambiar nuestro carácter, en persistir, en no querer perdonar, en darle rienda suelta al enojo y no canalizarlo en oración, en permitir que la ira se manifieste en gritería y maledicencia que termina volviéndose en toda malicia, si persistimos en eso, vamos a estar entristeciendo al Espíritu Santo y corremos el riesgo de hacerlo enojar, pero no es un enojo de ir, es un enojo de amor. Tenemos que examinar nuestro corazón y mirar bien, no sea que brote una raíz de amargura que nos impida alcanzar la gracia de Dios, nos estorbe y contamine a muchos. Eso es lo que contrista al Espíritu Santo. ¿Cómo evitamos contristar al Espíritu Santo? Dejando de practicar el pecado, sobre todo el de la falta de perdón, la amargura que produce enojo, que produce ira, que produce gritería, maledicencia y termina en malicia. Y todo eso afecta nuestro carácter y nos impide seguir siendo transformados en la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Primero, dejando de practicar el pecado, Primera de Juan 3, 8 al 9. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Segundo, mejorando nuestro carácter, Efesios 4, 30, 31. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, y toda clase de mala conducta. Muchos piensan que cuando pecamos Dios se enoja, no es así, realmente Dios entristece, pues le duele en su corazón que tropecemos o que no queramos obedecer. Lo que sí es verdad es que cuando rebasamos el límite de la necedad y la obstinación con el pecado, el Espíritu Santo se enoja, pero es para disciplinarnos en amor y hacernos volver al camino correcto. Sexto consejo, no apagando el Espíritu. ¿Cómo se evita apagar el Espíritu? Apagar significa hacer que cese o deje de haber fuego o luz o hacer que una cosa deje de arder o producir luz. También significa hacer que un aparato o una máquina dejen de funcionar desconectándonos de la corriente. El Espíritu Santo está en nosotros y obra en nosotros, pero desafortunadamente podemos apagarlo. Apagar el Espíritu es diferente a contristarlo. Podemos contristar al Espíritu sin apagarlo, pero no podemos apagar el Espíritu sin contristarlo. Al apagar el Espíritu no solamente lo silenciamos, no solamente impedimos que haciéndos repitir, repetir, 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 continuar, al apagar el Espíritu no solamente lo silenciamos, no solamente impedimos que siga haciendo su obra en nosotros, sino que también lo contristamos y apagamos el Espíritu por actitudes que no consideramos graves o peligrosas, pero que son lo peor que podemos hacer porque apagan el Espíritu Santo y lo contristan impidiendo que siga haciendo su obra en nosotros. Tres son las cosas que apagan el Espíritu Santo, la tristeza, la falta de oración y la ingratitud. Martín Lutero entendió tan perfectamente la obra del Espíritu Santo al estar traduciendo la Biblia al idioma alemán, que escribió en sus notas algo como esto, no hay ni una sola ni tan solo una razón o excusa para que un cristiano esté triste. Hemos recibido la salvación, el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo, la gloria, la presencia de Dios, la vida eterna, nuestra herencia y esperanza eternas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, además de dones espirituales y que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, somos hijos de Dios, nuevas criaturas, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó, no hay razón para estar tristes. La segunda causa por la que apagamos el espíritu es por la falta de oración, por ser negligentes al respecto y las razones son más que obvias y evidentes. La tercera causa es la ingratitud, quejarnos de algo o de todo, el lenguaje del cielo es la alabanza, el lenguaje del infierno es la quejabanza. Si de verdad creemos que a los que amamos a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, entonces vamos a dar gracias en todo y por todo tal como nos lo manda el Espíritu Santo. Debemos escucharnos a nosotros mismos y examinar si de nuestra boca salen quejas, críticas, murmuraciones, reproches y o palabras corrompidas o deshonestas. Entonces si es así debemos con urgencia arrepentirnos y volvernos a Dios porque nuestro corazón ha sido ya contaminado y hemos apagado el Espíritu Santo en nosotros pues de la abundancia del corazón habla la boca y lo que sale por la boca es lo que nos contamina. El Espíritu Santo es muy claro al decir que la voluntad de Dios es que demos gracias en todo y por todo. Al no hacerlo no solo estamos pecando sino que estamos dejando de hacer la voluntad de Dios. Apagamos el Espíritu Santo y volvemos otra vez a la carne a vivir en nuestras propias fuerzas y sabiduría lo que nos llevará inevitablemente a la ruina la vergüenza la confusión y a caer de la gracia de Dios lo cual lamentaremos mucho y nos costará mucho trabajo reponernos de eso pero todo eso se puede evitar si detectamos a tiempo si hemos apagado el Espíritu en nosotros y lo volvemos a encender como encendemos el Espíritu en nosotros revirtiendo los tres efectos que lo apagan esto es alegrándonos orando y agradeciendo pero como puedo hacer eso si no tengo ganas si lo que siento es tristeza soledad y molestias debe hacerse por fe nuestras vidas a veces son como un auto que se le descargó la batería y no enciende lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para empujar el auto para lo que vamos a necesitar la ayuda de otros lo más seguro y entonces forzar el encendido con el motor lo que hará que la batería empiece a cargarse y el auto funcione de nuevo de manera normal debemos declarar en voz alta las bendiciones de Dios que tenemos lo que hemos recibido y alegrarnos gozarnos en Dios y desechar la tristeza debemos obligarnos a orar y orar aunque no tengamos ganas y forzarnos a hacerlo debemos dar gracias en todo y por todo aunque sintamos lo contrario a medida que actuamos en fe aunque no queramos ni lo sintamos el Espíritu Santo volverá a tomar el control y posesión de nuestra vida y volveremos a andar en el Espíritu y el gozo la oración y la gratitud se harán manifiestas esto puede tomar días o semanas y tal vez se necesite el apoyo de otros hermanos en Cristo pero vale la pena hacerlo y lo más importante no dejar que el Espíritu se apague estar examinándonos constantemente para evitarlo primero estando siempre gozosos primera de tesalonicenses 5 16 estén siempre alegres segundo orando sin cesar primera de tesalonicenses 5 17 nunca dejen de orar tercero dando gracias en todo primera de tesalonicenses 5 18 sean agradecidos en toda circunstancia pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús de Dios